Hola a todos, ayer intenté grabar la introducción a este vídeo pero no conseguí que quedara como quería y pensé, igual ya la haré porque en total puedo hacer la introducción en cualquier momento. Como veis por el título del vídeo, esta semana hemos decidido traeros un vídeo de qué comemos en una semana. Al final no va a ser una semana entera porque me he dado cuenta de que nos estábamos alargando muchísimo. Ya solo con el primer día había como casi 20 minutos de vídeo, entonces era inviable. No puede ser. Os traemos unas cuantas recetas en este vídeo, os traemos algunos días de esta semana y algunas ideas que están buenísimas, por cierto, y que si podéis tenéis que recrear, lo dejo ahí. Y nada, espero que os guste muchísimo el vídeo. No os olvidéis de suscribiros si aún no estáis suscritos, de darle like al vídeo si os gustan este tipo de vídeos así de que comemos en un día, en una semana, etc. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. He pensado que sería interesante para este vídeo incluiros también cómo voy a planificar las comidas de esta semana. Entonces os voy a enseñar cómo las planifico, luego os vamos a enseñar la compra y las comidas que vayamos haciendo. Por ahora he puesto en lo que vamos a hacer lunes, martes y miércoles simplemente. Y ya los otros dos días pues iremos viendo. Las primeras recetas que tengo ganas de probar son las del libro de Jamie Oliver que me regaló Adri por mi cumpleaños. Entonces hay un montón, la verdad. Pero las que tengo bastante claras son sopa picante de gambas, que tiene una pinta espectacular. Cuello cremoso con mostaza también lo tengo súper claro. Y luego una pasta. Una pasta que puede ser, por ejemplo, me llama mucho la atención la pasta con setas y ajo. Me lo voy a apuntar aquí abajo, ¿vale? Platos. Pasta con setas y ajo. Otra receta sería la de alitas de pollo caramelizadas. Pollo cremoso con mostaza. Y luego hay otra que es la sopa picante de gambas. Voy a seguir buscando más recetas que me apetezca hacer y después las voy a ir organizando. Voy a poner pues esta va a ser para la cena de este día, esta va a ser para la comida de este día, para la cena de este día. Y luego voy a hacer la lista de la compra debajo con todos los ingredientes que necesitamos ir comprando. Ya tenemos todas las recetas, entonces ahora la idea es ir colocando todo esto en cada día, intentando hacerlo lo más equilibrado posible. Ahora se trata de preparar la lista de la compra. Brócoli y algún tipo de proteína. 250 gramos de setas, 25 gramos de parmesano y 2 cucharadas de creme fraiche. Al principio ya tenemos también lo que son todos los ingredientes. Pues ya tenemos organizada la semana. Voy a empezar a preparar la comida de hoy que va a ser la más aburrida de la semana, pero os la quiero enseñar igualmente porque va a estar muy rica y seguro que os da ideas. Lo primero que vamos a hacer son unas patatas en el horno si no me equivoco. Y bueno, las voy a hacer con una receta del TikTok que tiene muy muy buena pinta. Voy a intentar hacerla exactamente igual, pero bueno, a lo mejor varía alguna vez que otra cosa. Y luego aparte vamos a hacer también unas hamburguesas caseras con carne picada. Voy a comenzar limpiándolas. Vale, le vamos a quitar todas estas cosas tan curiosas. Y las vamos a lavar súper bien porque les vamos a dejar la piel. Entonces si hay alguna parte que no os gusta se la quitáis y lo demás se lo dejáis y las laváis bien. La chica del vídeo lo que hace es meterlas en el micro, pero nosotros las vamos a poner en el fuego. Vale, entonces... Bueno, yo al menos lo voy a hacer así porque creo que según la chica hay que dejarlas en el micro 15 minutos. Y paso de tener el micro ahí 15 minutos, pim pam. Entonces lo que voy a hacer va a ser cubrirlas con agua y ponerlas a hervir. Ahora vamos a preparar las especias. Yo no tengo exactamente las mismas especias que la chica del vídeo, así que lo vamos a hacer un poco al tontón. Primero, ajo en polvo. Pimentón dulce. ¡Uh! Vale. Vale, da igual. Vale, le vamos a poner también un poquito, sin pasarse, de sazonador para barbacoa. Ni idea, supongo que le quedará bien. Un poquito de pimienta. Le voy a poner blanca. Da igual la que tengáis. Y... Bien de oregano también. Bueno, ahí mismo. Se me ha olvidado. También hace falta sal. Mezclamos súper bien. Y esto es lo que le vamos a poner a nuestras patatuscas. Para las hamburguesas, simplemente la carne. Y un poquito de sal. Ahora vamos a coger, vamos a dividirlo en dos. Más o menos. Vamos a hacer una super bowl. Las aplanaremos un poco. Vamos a hacer una super bowl. Vale, chicos, he sacado las patatas del fuego justo cuando se podían pinchar, ¿vale? Pero no están completamente hechas. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlas así. Y volverlas a cortar. Las podéis hacer todo lo gorditas o todo lo finas que queráis. Obviamente, dependiendo del grosor, van a tardar más o menos en hacerse. Ahora cogemos nuestra bandeja de horno. Le echamos aceite. Hay que echarle bastante, ¿vale? Una cosa así. Cogemos las patatas. Las rebozamos en aceite. Y las vamos colocando. Así es como lo hace la chica del vídeo. La verdad es que tiene buena pinta. El horno tenía que estar precalentado a 200 grados, ¿vale? Yo lo tengo con calor por arriba solamente. Pero bueno, si lo ponéis con calor por arriba y por abajo, también irá bien. Y simplemente pues estad atentos. Lo dejáis unos 25 minutos más o menos. Le dais la vuelta y lo dejáis otros minutitos más. 10 minutitos, una cosa así. Pero depende mucho del horno. A mí la verdad es que no me tardan mucho en hacerse normalmente. No sé lo que van a tardar hoy. Estaba yo tan tranquila viendo un blog. Porque todavía le faltaban 8 minutos. A las patatas. Para estar listas, se suponía. Y me ha olido a tostadito, básicamente. Así que... Ya están. Huelen muy bien en realidad. No están quemadas. Le vamos a dar la vuelta y la vamos a tener... Un suspiro en el horno, ¿vale? Obviamente dependiendo de vuestro horno. A lo mejor vosotros no necesitáis que esté un suspiro, pero... Yo creo que las voy a tener como unos... 3 minutitos o así. Ya las tenemos fuera. Aseguraros de que la piel esté crujientita. Y ahora las vamos a meter en un bol. Sin quemar, o si puede ser, porque yo me estoy quemando. Ahora cogemos y echamos las especias. ¡Ay, a lo loco! Y la chica del vídeo lo que hace es darle así unas vueltas. Yo esto lo estoy haciendo mientras las patatas están bien calientes. Para que... Se quede bien pegadito. Ahí tendríamos nuestras patatushkas. ¡Mmm! O sea, patatas de estas de bolsas, ¿sabes? ¡Mmm! O sea, de las chips, quiero decir. ¡De las chips! ¿Te gustan? Está igual que las... Que la bolsa verde de la ice. No me sale. ¿Cómo se llama? Sí, que las campesinas, ¿no? Eso, eso. O algo así. Camperas, campesinas. Campesinas, ¿no? ¡Guau! Ni idea. ¡Mmm! Hola, hermosos. Bienvenidos al Whole Time. De este vídeo de que comemos en una semana. Bimbo. Y Wesley Crunchy, este con chocolate. Que nosotros lo que hacemos es mezclárnoslo con los cereales de avena. Que no sé dónde los tengo. ¡Ah! Mezclárnoslos con estos. Para no comer tanto azúcar, digamos. O sea, nos ponemos un bol de esto. Y un poquito de esto. Para darles un poquito de toque. Vale. Entonces, los cereales. Luego también hemos comprado lo típico. Huevos. Que les ha roto uno. Y luego hemos comprado gambitas para hacer una sopa. Súper guay. Que ya os he enseñado esta mañana. Y luego también hemos comprado para las recetas de Jimmy y Oliver. Setas. Esto es un variado de setas, champiñones, etc. Que está súper bien. Y está congelado. Y vale unos 60 creo cada bolsa. Algo así. Y vienen 450 gramos. O sea, con una bolsa ya tenía suficiente. Más que de sobra. Pero bueno, he comprado dos. Los siguientes son unos arándanos congelados. Para la avena de las mañanas. Buenas tardes. Lo que sea. Bueno. De hecho, igual está combinada. Fresca. De oferta. De oferta. De 90 centimos a 60. Creo. Hemos comprado un poco de... Bueno, hemos comprado un paquete entero de 6 litros de leche. Pero solo nos hemos subido uno y el resto en el coche. Porque pesa mucho. Como fuerte hacernos tontos. Exacto. Luego hemos comprado unas poquitas zanahorias. Gran apagano, pero así en polvito. Sale más caro, pero solo necesitamos un poco para una receta y ya. Chocolate del 85%. Ahora los compramos de dos en dos. Ya no los compramos de uno en uno. Macarrones normales. Sosísimos, pero riquísimos. Y luego... Tofu. Hummus. Y pollito. De pollito hemos comprado alitas, porque las vamos a hacer caramelizadas. Y pechugas, porque vamos a hacer dos recetas, me parece, con pechugas. Luego también hemos comprado un pimiento rojo para una receta buenísima de noodles. Noodles con verduras. Una salsita súper rica. Y pollito. Tomate cherry. Aguacates. Y espaguetis de los finitos. Brócoli y lechuga FB. Aguacete de coco. Leite de coco. Creme fresh. Nata fresca. Creme fresh. Para cocinar. Y esto, en las recetas del Jamie Oliver, del libro de cinco ingredientes, en casi todas las recetas hay creme fresh. O sea, que si no sabéis dónde encontrarla, que sepáis que en Mercadona está y está por un euro. Un euro con cinco, creo. Luego también, filadelfia. Y unas cebollas, que no quedaban. Básico, indispensable en la cocina de todos los españoles. ¿Verdad? Y luego tenemos también yogures naturales. Sí, yogures naturales, pero del 0% turcorados. Que nos gustan bastante. Están lejos. Y creo que ya está. Yo también me he subido un cartoncito de leche de soja, aunque a mí me gusta la leche de soja. Y creo que esto es todo, chicos. Así que nos vamos a poner con la cena, que al final no tenía muy claro lo que iba a preparar, pero ya me he decidido y me hace muchísima ilusión. Así que como son las ocho y es entretenido, me voy a poner ya. Vale, chicos, vamos a poner 100 gramos de orina, ¿vale? Voy a dejar el link de esta receta abajo, ¿vale? Porque no es mía y no me la voy a adjudicar. No es mi receta. Pero bueno, da igual, la vamos a recrear. La consistencia que tiene en la receta que hace ella es parecida a esta en el momento en el que empiece a amasar. Entonces voy a intentar amasarla, pero si veo que necesito agua o harina, pues añadiré. Se me ha olvidado añadir sal, ¿vale? Lleva harina, agua y sal. Así que se la voy a poner ahora. Vale. Me gusta, no tiene mala pinta. Pero le voy a añadir un pelín de agua. Y si veo que me he pasado, pues le añadiré un pelín de harina. E iremos trabajándola, ahí ya está. No sé si veis algo, más o menos. Vale. Y ella no la amasa mucho. Lo justo para que se integren todos los ingredientes. No se pegue. Y poco más. ¿Vale? O sea que ya en este punto tendríamos la masa perfecta. Para evitar que se seque, la vamos a envolver con papel film. ¿Vale? Vale. Creo que tengo demasiada carne. Voy a utilizar por ahora la mitad. Y si no, pues ya añado más. Aparte de la carne, vamos a necesitar también verduras. Yo voy a hacerlo con zanahoria y con... Perdón. Con zanahoria y con cebolla. Pero ella también utiliza col. Y tiene que estar brutal. Lo que pasa es que nosotros no tenemos. Y me iba a sobrar toda la col. Si lo hacía para esta receta solamente. Así que lo he dejado... Lo he dejado así y ya está. Y vamos a echarle una cucharada de salsa de soja. No le vamos a echar sal, ¿vale? Le vamos a echar una cucharada de salsa de soja. Que yo en mi caso creo que con media tenía más que suficiente, pero me he acordado un poco tarde. Y un poquito de aceite para que esté más jugosito. ¿Vale? Y vamos a dejar que repose así un poquito. Hay que enharinar muy bien lo que es la superficie de trabajo. Y también la masa en sí. Vamos a hacer un churrito. Y vamos a cortar cachos. Los cachos tienen que ser aproximadamente de 10 gramos. Pero esto es muy aproximado. O sea que tampoco... Tenemos que estirarla con un rodillo hasta conseguir que mida aproximadamente un milímetro. Entonces, ella sí que utiliza una técnica buenísima. Para conseguir que los bordes queden más finitos y el medio quede más gordito. Y que luego queden más crujientes las guiozas. Pero... Yo que soy súper torpe y sé que me va a costar mucho pillarle el tranquillo. Pues voy directamente a hacerlo así. A lo bruto. Voy a hacerlo directamente. Estirando la masa y ya está. Y listo. Yo creo que más o menos esto es un milímetro. Y muy importante. No las pongáis unas encima de las otras. Sino que intentad ponerlas una al lado de la otra. Para que no se os pegue. Ahora llega el momento de la verdad. Porque yo esto nunca lo he hecho. Y lo más difícil creo que es precisamente darle formita y tal. Y conseguir que te quede bonito. Si no me equivoco. Que puede ser que me equivoque. Hay que echarle agua aquí a los bordes. Para que se nos pegue la masa. Que yo sepa... O sea, ella también la rellena mucho. No os asustéis por eso. Porque ella la rellena hasta arriba. Entonces. ¿Veis lo que voy a hacer? Voy a hacer una forma súper fea. Pero por lo menos si se cierra y se queda todo el contenido dentro. Yo ya. Vale. Para acompañar los dumplings. Las guiozas. Voy a preparar brócoli y zanahoria en el horno. Y solo le he puesto sal. Y aceite de oliva. Y podéis poner pimienta también. Le queda muy rico. Y al horno. Lo voy a poner a un fuego no demasiado alto. Vamos a añadirle agua hasta cubrir la mitad de las guio. Así las vamos a tapar. Y cuando veamos que el agua se ha evaporado por completo. Pues ya estarán listas. Y solo habrá que ir como asegurándose de que no se nos queman por debajo. Y de que quedan bien hechas. Vamos a ver si captamos la reacción del Adri cuando pruebe esta maravilla. Guay original. Ah, pero estas son las tuyas. Somos sanos. ¿Veis? Mmm. Es tan bueno. Perfecto. Es perfecto. El estirero es crujentito y todo, ¿sabes? Y rico. Si vas a un restaurante y comes esto, vuelves. Si vas a un restaurante y comes esto, vuelves. Gracias, Coqui. Buenos días, chicos. Feliz martes a todos. ¿Qué tal? Vale, vamos a ponernos con la siguiente receta. De esta semana. En las recetas hay que poner 250 gramos. Vale, lo siguiente es pelar los ajos y laminarlos. Ponemos una olla a hervir. Vamos a poner en una sartén un poquito de aceite de olor. Y vamos a rehogar nuestras setitas, que en mi casa como están congeladas, pues las voy a hacer con cariño, poco a poco, sin prisa. Les vamos a poner un poquito de pimienta y un poquito de sal. Vale, chicos, update. Tengo aquí los champiñones, bueno, las setas en general. Que ya como veis, han reducido todo el agua, he añadido el ajito y lo estoy rehogando poco a poco. Está saltándome a la cara, pero bueno, más o menos lo voy controlando. Y luego tengo la pasta ahí que se está ya cociendo. Y me voy a ir a poner un temporizador para que no se me pase. Añadimos la pasta a las setas y el ajo. Así, súper sencillito. Y entonces, en este punto, vamos a añadirle el parmesano, que son unos 20 y algo gramos, ¿vale? Más o menos. Yo se lo voy a echar todo. Son 25 gramos, más o menos. Entonces, añadimos el parmesano. Añadimos la creme fraiche, que son dos cucharadas. Y añadimos también un poquito del agua de la cocción de la pasta. Y yo lo voy a tener así a fuego lento. Vamos a probar. Está espectacular. Adri está en clase, así que me toca comer sola. Bueno, sola no, os tengo a vosotros. Me toca probar esta maravilla así bien. En fin. He preparado también un poco de lechuga de ICB. La he alineado. Solo la he cortado y la he alineado. No le he puesto nada más. Para acompañar esto con un poquito de fibra. ¿Te gusta? Bueno, chicos. Siempre empiezo igual, con buenos chicos o vale chicos. Pero bueno. Cambia. El Adri se está encargando de preparar la base de los bols que lleva verduras crudas. Y otras cosas que están crudas pero no son verduras. Y yo me estoy encargando de hervir la quinoa, que la tengo aquí en una ollita. Y aquí voy a preparar el tofu, que lo he tenido marinando una horita. Salido, feta. Disculpad las pintas una vez más. Nada nuevo, ¿no? Nada rita, o sea que tampoco. Nunca os he enseñado el desayuno ni la merienda porque siempre hago lo mismo y os he enseñado muchas veces en el canal lo que desayunábamos, lo que merendábamos y tal. Entonces quería enfocar el vídeo solo en las comidas y en las cenas. Pero he preparado unos pancakes bastante healthies. Y están muy ricos. Y os quería decir cómo les he preparado. Les he puesto media manzana. En este caso verde, la que vierais, media manzana. Les he puesto un huevo. Para una persona, ¿eh? Tres cucharadas bastante colmaditas de avena molida. O de avena normal y luego ya lo trituráis todo. Da igual. Y un chorrito de leche de soja. No demasiada, para que no quedara demasiado líquida la masa. Pero tampoco he dejado que la masa se quedara muy 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 espesa. Porque quería que estuvieran muy suavecitos los pancakes. Y son como una nube. O sea, les he puesto un chorrito de vainilla. Y luego les he puesto unos trocitos más de manzana por encima. Y un poquito de crema de cacahuete. Y un chorritito de miel. Y sal. De escandalosidad. Está muy bien nutricionalmente porque tenemos la proteína de la leche y el huevo. Tenemos la fibra de la manzana y la avena. Y luego tenemos la grasa saludable de la crema de cacahuete. Y aparte la miel para dar dulce, dulzor, digamos. Vamos, entonces es una comida completa. Podríamos añadirle un poquito de mate proteína si queréis. Añadirle proteína en polvo, por ejemplo. Para la receta de hoy vamos a preparar un pollo con salsa de mostaza. Y súper súper fácil. Vamos a comenzar poniendo un poquito de aceite en la olla. Y vamos a poner unas setas a hacerse. Mientras la seta se prepara vamos a cortar un poco de cebolla. Ahora vamos a cortar unas pechugas de pollo en tiras bastante gruesecitas. Ahora lo que toca hacer es añadir la cebollita. La cebolla todavía no está hecha, pero voy a ponerle el pollo ya. Lo vamos a tener así rehogando 5 minutos. Vamos a agregarle una cucharada de mostaza a la antigua. Y vamos a añadirle también, según la receta, 60 mililitros de nata. Vale, yo voy a poner como la mitad del cartón. La mitad del cartón son 100 gramos, pero bueno. Integramos todo súper bien. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle 150 mililitros de agua. Yo no estoy poniendo sal, pero acordaros de poner sal ahora o al final o cuando sea, ¿vale? Y pimienta. Entonces ahora vamos a dejar que esto hierva y cuando empiece a hervir lo vamos a tener a fuego bajo hasta que la salsita ya tenga un poquito más de consistencia, pero que siga un poco líquida, ¿vale? Para la cena pusimos unas alitas de pollo a dorarse en la sartén durante un minuto aproximadamente por cada lado. Y luego añadimos salsa teriyaki que hicimos de forma casera. Os voy a dejar un link en la cajita de información por si os apetece recrearla. Y dejé que se hicieran las alitas durante aproximadamente 20-25 minutos a fuego muy bajo hasta que la salsa quedó completamente reducida, pegada a las alitas y ya está. A ver, anoche intenté explicaros que ayer al mediodía os quise grabar cómo comíamos y no se grabó. Y anoche, mientras os lo explicaba por alguna razón, la cámara se paró. Grabó como unos segundos y se cortó sola. Entonces tampoco logré captar eso. Nada, que lo siento por no haberlo grabado y ya está. La verdad es que tampoco os perdéis mucho. Pero bueno, no sé, me gusta incluir esas escenas en las que probamos la comida. Hoy, desgraciadamente, voy a comer sola. Pero no pasa nada, no pasa nada. No. ¿Te da igual? Tampoco. Pero tengo la sensación de que lo voy a superar, ¿sabes? Hola de nuevo chicos, estamos aquí con otro voiceover. Como veis, lo que estamos haciendo aquí es básicamente cortar tiras de pimiento rojo, en este caso, de zanahoria. También así, tiritas bastante finas. Las zanahorias sobre todo. Y cebollita. Luego también vamos a picar unos ajos, bastante finitos, bastante pequeñitos. Y en una sartén vamos a poner bien de aceite, un poco de cayena, el ajito picado. Lo vamos a estar sofriendo y dorando un poquito, que no se nos queme sobre todo. Y vamos a añadir todas las verduras. De golpe. Pa, 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 pa. La cebolla, la zanahoria, el pimiento. Y lo vamos a estar rehogando a fuego bastante fuerte durante un par de minutitos aproximadamente. A continuación vamos a añadir la salsa. Yo le he puesto salsa de soja, agua, un poquito de sirracha, porque la cayena ya pica mucho. Y también le he añadido bastante azúcar moreno. Dos cucharaditas de café. Luego añadimos enseguida la pasta y dejamos que se cocine la salsa y la pasta, todo junto, junto con las verduras, obviamente. Vamos a dejar que se reduzca la salsa y ya lo tendríamos listo. No os lo he enseñado, pero le he añadido un huevito a los fideos. Están riquísimos. La chica le pone aceite de sésamo a la salsa y yo creo que con aceite de sésamo estaría brutal, pero nosotros no teníamos, así que no le he puesto y ya está. Sin problema. Ella también le pone chili flakes. Le pone unas cuantas al principio cuando hace el ajo. Y el ajo lo hace con jengibre también. Yo no tenía jengibre y no tenía chili flakes, así que he usado cayena. Hace la misma función porque la cayena pica también. Nos queda una receta por hacer, pero este fin de semana la Adri y yo vamos a estar fuera. Quiero dejar el vídeo subido, así que la receta de mañana no la voy a poder grabar porque mañana al mediodía espero ya tener el vídeo subido. Y pues eso, que despido aquí el vídeo. Ya os dije que muchísimas gracias por verla al principio del vídeo, pero igualmente muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis cogido ideas. Esta receta la vais a tener abajo en la cajita de información, lo que es el link a la receta original, porque yo no la he hecho exactamente igual a la receta original. Así que, por si acaso, lo queréis hacer. Y nada, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!